Es un operativo realizado en forma conjunta con inspectores del INIM atendiendo a cuestiones que tienen que ver de necesidad en lo que es el acompañamiento de las tareas del productor, en lo que es la producción, el traslado y acopio de la yerba mate. Estamos viendo que en otras jurisdicciones se está dando una situación muy vinculada a lo que tiene que ver con el hurto de la yerba mate y es en función a eso que realizamos tareas preventivas y hemos comprometido a la gente del INIM para que nos acompañe en las tareas cotidianas que tiene que ver con la prevención en zonas rurales, justamente atendiendo a todos los que son los productores y ganaderos de la región. En el día de la fecha vamos a estar trabajando en las zonas San Miguel y Arope, que son los lugares donde tenemos importantes, si se quiere, superficies de tierras implantadas con este tipo de producto que tiene que ver con la yerba mate. Generalmente los operativos por ahí están destinados, son pocos los que se destinan a este tipo de actividad, no se dan por situaciones particulares, en este caso podríamos decir que es una cuestión de rutina, de presencia. Efectivamente, es una continuidad de todos los operativos que vamos desarrollando en forma diaria en distintos puntos de la provincia, atendiendo justamente esta franja de la sociedad o de la población, si se quiere, que tiene que ver con las zonas rurales, en donde también abarcamos lo que tiene que ver prevención en cuanto a delitos de apeo de madera nativa, que también es otro de los delitos que pueden darse en la región debido a la gran vegetación que tenemos en cuanto a árboles nativos. También el tema de la prevención de abigate, que tiene que ver con los ganados vacuno, tanto así como también por ahí la prevención, si se quiere, en el cuidado de los animales, si se quiere, porcinos. ¿Quiénes son los que participan de este operativo? En la fecha hemos incorporado personal policial dependiente de la unidad regional 4 de distintos puntos de la jurisdicción. Acompañan también cuatro inspectores del INIM y personal de tránsito municipal de la localidad de Garopé. ¿La primera vez que tienen acompañamiento de, por ahí, representantes de otra institución? En este caso sería la tercera vez que hacemos un operativo en conjunto con personal del INIM. Gracias.